Hola otra vez, algunos yo creo que nos vemos, si no todas las semanas casi, otros no, pues encantado de saludaros. Bueno, me pedía aquí que quisiera de moderado hoy por mi posición de entrada como medidor y todo esto, lo cual no sé si es bueno o malo, sinceramente la neutralidad de ocasiones es el punto cero coma cero y como decían los consultores a el cero punto cero pero no tenéis ningún actitud, peligroso. Comentaros, decía antes que hoy es 23F y recordaba a los viejos del lugar, los no tan viejos, lo que pasó hace unos cuantos años, un 23F en esta ciudad, lo que igual no sabéis, y os lo digo para que lo anotéis porque tiene mucha niña el asunto, es que el 23F históricamente también era en la Rusia soviética a la fiesta del ejército rojo, lo cual da para preguntar en qué estaba pensando Tejero aquel día, sinceramente. Y también da para decir que está bien que en un día en el que celebramos que determinadas dictaduras no funcionaran, nos sentemos a hablar y a escuchar a quienes creo que, como Kika Choy, intentan pensar si la dictadura era del pensamiento único, de los lugares comunes, de las ideas preconcebidas y de decir lo que todos decimos siempre. Creo que eso fue. Estamos demasiado acostumbrados a ocasiones a decir lo que dicen de al lado ya que en eventos como este o en nuestras conversaciones no sabíamos poco de la famosa casa que dicen los anglosajones. Bueno, pues intentemos salirnos un poquito e intentemos pensar más allá de los lugares comunes y hablar más allá de los lugares comunes. Creo que tenemos algo así como media hora aprox. Si alguien tiene la necesidad imperiosa de intervenir, intervenirnos o plantear algo delante de la mano y que lo diga rápidamente. Son tímidos. Pero los que tienen que hablar son estos cinco señores que tenemos aquí y yo haré de moderador, con lo cual diré ¿a qué lado este se cae de cosas de estas? Un poco más, porque además no se trata de hablar de mi libro, si no es claro. Y lo que quería plantear era, pues bueno, aprovechando que tenemos aquí, como decíais antes, a clásicos del sector, pues partir con una pregunta, una reflexión y pedir que reflexionéis a partir de ahí uno tras de otro, pues igual en este orden en que estáis sentados empezando por Eduardo, que, pues creo que efectivamente es un clásico maestro del sector. Yo por lo menos, sí, sí, yo por lo menos así me lo tomo siempre. Suena viejo, que no me salgo. Bueno, pero después de 25 años, 24 años que te voy a decir, ¿sabes? Entonces, la primera reflexión que yo quería lanzar encima de estas mesas y plantearos era, oye, partiendo por Eduardo, que sabéis muchos de eficacia publicitaria, tiene una tradición larga y tendida de estudios, de edición, de reflexión y de análisis de esa eficacia. ¿Cómo conjugamos? ¿Qué necesitamos para conjugar o para arrimar eficacia con programática en estos tiempos que corren? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos falta, nos sobra? ¿Por dónde? Bien, está bien que empieces por mí con una pregunta así de fácil. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Yo sabía, cuando venía por aquí, me ha gustado que el sitio donde nos ha convocado el programa aquí está justo en mitad de camino entre telefónica, tecnología, macrodatos y tal, y la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que está a 50 metros más ahí en la calle Valverde. Yo creo que esa es un poco la combinación que tendríamos que tener, ¿no? Y el sitio lo decía muy bien. Los datos, no lo son todo, la clave está en que esos datos se manejen con cabeza. Y ahí pondría yo la cabeza de los matemáticos y sobre todo los matemáticos con experiencia, que es una de las cosas que me ha gustado de la presentación. Nos estamos poniendo en muchos casos a chicos que saben mucho de matemáticas, de modelos, de funciones, y probablemente sale un poco de marcas, de mercado, de medios, etc. Si conseguimos hacer esa combinación bien, seguro que damos un paso adelante porque la eficacia al final es conseguir los objetivos que tú tienes y para eso tienes que tener lo primero estrategia y después llevarla lo mejor que puedas. Las herramientas, la tecnología nos facilitan mucho, hay que utilizar la mejor tecnología siempre, la última, la más avanzada, pero sin perder la cabeza de que lo que tenemos que buscar es cumplir los objetivos de nuestra estrategia. Y eso muchas veces las máquinas solo y los operadores de máquinas solo no los son. Creo que ese es el paso que estamos en el momento para darlo bien. Las noticias no escribían solas, hacía falta un minotequista para que salieran palabras, ¿verdad? Rosa, que has tenido un histórico no tan largo como algunos malos piensan por ahí. Razonablemente algo de conocimiento de cómo se construye comunicación para una marca y cómo se maneja todas las palancas posibles. ¿Cómo entra? ¿Cómo dirías tú querer adentrar este mundo, esta actividad programática dentro de todas las actividades de todo el mundo en el que con los anunciantes, con las marcas, están a la misma o en un mes? A ver, bueno, yo primero también, como comentario, menos marcas, pero bueno, esa redonda. Por fin, esa redonda. Yo creo que la búsqueda, como ha dicho el reto, la búsqueda de la eficacia es básico. ¿Qué es eficacia? Lo primero. Y tú ha definido qué objetivos tenemos, ok. Eficacia es conseguir objetivos, ventas, teniendo la marca, vender los objetivos que nos pongamos, podemos conseguir o no. El que ahora esté súper remuda, la compra programática, la compra programática no es más ni menos que una automatización de la compra, pero claro, una base de data y buscando el reto. Entonces yo creo que lo que es básico es que no es ni mejor ni peor, es simplemente nos abecuemos dentro de toda la compra y dentro de toda, como ha dicho Dique muy bien, estrategia, consecución de resultados. Tenemos la tecnología, tratémonos a ella. Pero yo, por ejemplo, estuve el otro día en un seminario de programática toda la mañana y vi que había intenciones de dar ROI, que me parece básico, de dar data en algunos resultados. Lo que me faltó fue que yo creo que está muy bien este uso de la tecnología, pero estaba todo el mundo hablando de cómo llegar a un público, personas, y echo de menos la búsqueda de llegar a todos. Y ayer lo decía justo hace Javier, una de un red de restos de cine interesantes, y aquí te contesté porque me falta el... Uy, pero si tenemos que llegar a muchísima gente, lo que estoy viendo es que muchas veces por ser tan tecnológicos nos estamos concentrando en llegar de uno en uno. Cuando al final, lo que yo, me preguntas desde mi experiencia, lo que hemos estado trabajando en Procter siempre, lo que sé es que para construir una marca se necesita llegar a mucha gente de conocimiento de marca. Para que una marca consiga más penetración en el mercado, tiene que llegar a mucha gente, la gente tiene que conocerlo. Y eso solo se consigue con cobertura. Y entonces estoy viendo que sí, que la programática está fenomenal y el uso de data, pero data para llegar de uno en uno. Como dice, como ha dicho Vicky también en su presentación, cuidado, esto debemos integrar un ecosistema, o como le llamemos, en el que estén todos los demás medios y que lleguemos con la programática como uno de los elementos a llenar a grandes coberturas. Y esto es lo que me está faltando, saber que todavía no he encontrado ninguna presentación en ningún sentido. Muy bien, Javier, te vamos a con la etiqueta del más poder de todos, con la novedad, con... Oye, cerrado la porza. ¿Tú que llegas con el barco más nuevo a este puerto lleno de barcos de todos los tipos y de todas las épocas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tú, chavalí, cómo lo haces? Pues la verdad es que no puedo estar mal de acuerdo con Rosa y con Eduardo. Al final, cuando aparece la programática en España, parece que es algo aislado, parece que es algo vertical, parece que es algo que no está metido dentro del ecosistema de la publicidad y de la comunicación. Y al final, cuando miramos las cosas de manera vertical, lo único que hacemos es dejar de ver el resto. Y cuando algo no está integrado en el resto, no funciona. No funciona para los objetivos globales y para los que tienen que funcionar, como bien decía Rosa. Y luego, hablamos de tecnología. Y en cuanto hablamos de tecnología, parece que la tecnología es sola para todo lo demás. La tecnología, al final, es importante, como bien decía Eduardo, pero no deja de ser un medio para conseguir un fin. Lo importante, el valor, está en el equipo que está detrás, está en el equipo que maneja esa tecnología, no en la tecnología sí misma. Entonces, yo creo que al final, la palabra aquí, como bien han dicho ambos, es estrategia, estrategia de marca, no estrategia de programática. La programática no deja de ser una palanca más, ya no solo dentro del ecosistema digital, sino del ecosistema global, donde vive una marca, no solo dentro del ecosistema. Alejandro Isle, y el de Alejandro, vosotros que estáis en el fregado de verdad de la marca, ¿cómo lo veis? Bueno, buenos días. Bueno, estamos bastante, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una reflexión primero, saber para qué, cómo vas a utilizarlo. Integrar dentro del ecosistema, parece muchas veces, en todas estas ponencias, es o blanco, un un poco, un poco, un poco. Seguro que no. Yo creo que hay un punto muy importante para los anunciantes es ver cómo vamos a integrar las posibilidades que nos dan. Las posibilidades son muchas, hay que entenderlas y hay que adaptarlas a nuestros objetivos. No puede haber un objetivo en top de esta parte, como decía Javier. Y bueno, yo creo que al final ahí es donde nosotros tenemos que sacar esa eficiencia y entenderla y vivirlas. Yo creo que también es el punto bastante importante. Se habla mucho, yo creo que todavía estamos en una fase en la que estamos experimentando, en la que estamos viendo posibilidades. Y creo que es más la hora de entender que realmente poder sacar un case study único, diferencial y que esto ha cambiado toda la rama de medios actual. Yo creo que es una parte más. Obviamente tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a juntar todos los puntos de contacto con el posible consumidor. Y creo que ahí está la grave. Que hoy será problemática y bueno, ahí está la parte social, la parte de ser y lo que vendrá. Porque creo que también hay un punto muy importante y es que todo esto lo que está pasando es que hay un cambio, la transformación digital que ha comentado Enrique, que es el que nos va a hacer que todo esto esté en un proceso de cambio constante y cómo nos lo vamos a adaptar. Pero la velocidad de adaptación y de ese cambio todavía creo que nosotros la tenemos que terminar con en marcha. No es todo o nada. Sabemos dónde están las impresiones y los estudios están ahí. Bien, yo creo que tanto empezar una respuesta como acabar una respuesta es la preposición de todos. Porque empezar no sabes muy qué decir, pero ahora lo tengo que decir y estoy de acuerdo con todos vosotros. Me parece muy bien. Pues es decir, si no está, no sé. Pero bueno, yo creo que respecto al tema de eficacia, lo he apuntado aquí antes porque hace mucho tiempo hubo un señor que anda por ahí y te dice que no es nada digital y tiene razón. Y el señor que hay que transformar la información en conocimiento. Y al final todo esto que estamos hablando ahora de nuevos modelos, las instituciones y tal, cosa que yo creo que esto está inventado desde hace muchos años. El tema es que ahora hay etapas tecnológicas en los políticos de explicar los procesos. Pero esto, los planteamientos de base son los mismos. No creo que haya impacto mucho. Es como es Oluca Light. Hace mucho tiempo también esa persona me dijo que esto es conocen los estadísticos de toda la vida. Lo que pasa es que ahora los tenemos de verdad. Pero yo creo que en el tema de la eficacia, especialmente cuando hablamos de eficacia, yo creo que que en la programática además se está dando la circunstancia de que el concepto de eficacia se está llevando al extremo de lo que significaría la eficacia. Porque una cosa es eficacia y otra cosa es eficiencia. Eficiencia es conseguir un fin. Eficiencia es conseguir un fin de la manera mejor posible. A día de hoy estamos muy centrados en eficacia, especialmente en la programática. Es decir, al final nos estamos obsesionando mucho con temas del famoso ROI, el ROI, yo tengo que bajar mi coste y no sé qué y tal. Pero, por ejemplo, la presentación se hace incidencialmente para la creatividad. Muchas veces yo en estos foros de temas de compra automática además he hecho mucho en falta, por ejemplo, con las soluciones creativas. Muchas veces hablas con los propios creativos y digo, ¿por ahora qué? Eso, ¿cómo? Tengo. Pero si tú lo que querías ser un panel, ¿no? Ah, no, que vamos al tema de la pulidinámica y no sé qué y tal. No, no, es que esto va un poquito más allá de dar un poco el contacto. No solo alcanzar a la derecha adecuada en el momento de cuando el contexto adecuado, sino con el mensaje adecuado. Y eso creo que todavía el mundo de la programática está adoleciendo un poco de ello. Y creo también que está adoleciendo de esa eficiencia que nos estamos centrando en eficacia precisamente por esa obsesión en los costes. Desgraciadamente durante mucho tiempo la programática ha sido una palanca de abaratamiento de costes, no sé si promovido por las propias inercias del mercado, pero al final me da mucha gente la sensación de que no estamos explotando tanto las capacidades de la máquina, sobre todo a nivel de data, sino que estamos aprovechando la oportunidad que te da el tener disposiciones ingentes de inventario que andan por ahí. Y total, si yo quiero contactar a Eva, que está allí, yo saco la escopeta de perdigones, lanzo 25 perdigones, a Eva la acabo dando. Pero hay otros 24 impactos. ¿Esos han valido de algo? Yo creo que en la programática, desgraciadamente, todavía estamos un poco en eso. Desgraciadamente por eso porque estamos más en términos de eficacia que en términos de eficiencia. Y creo que deberíamos ir hacia la eficiencia. Si me pongo una pregunta, ¿con eficacia hemos llegado a 100 millones un día B? ¿Dónde piensas que podría llegar esto con eficiencia? Yo creo que con eficiencia puede llegar a mucho más de los 100 millones. El problema es que, volvemos a lo mismo, estamos obsesionados con reales como puede ser el coste por impacto. Y el rollo creo que no debe estar medido en temas únicos que salen de coste por impacto. Es decir, impacto. Este impacto es un impacto de calidad, posiblemente no. Si quieres ser impacto de calidad a la palabra. No lo tenemos en la parte. Pero entiendes lo que me digo, al final estamos impactando, 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 pero realmente no estamos dejando ese palabra que no tiene traducción en español. De lo que creo que es cada vez más importante, que es engagement. Más allá de simplemente algún tipo de interacción con una pieza publicitaria, con un libro, con un contenido, no da igual. Sino vinculación con la marca. Y sobre todo asegurarme de que el mensaje que te estoy lanzando realmente está llegando, estoy llegando a ese mensaje. Y en el caso de creciendo lo que estoy diciendo. Ahí entramos en temas de exposición versus usabilidad del impacto, utilidad real del impacto. Yo creo que se puede llegar mucho más. El problema es que tenemos que empezar a asumir que a lo mejor un impacto no tenemos que estar viviendo en términos de 0,0 data. Sino, señores, ¿cuál es la pieza por favor de esta manera de actividad? ¿Cuál es la pieza con la que he contactado? ¿Cuál ha sido el canal? ¿Cuál ha sido el coste nacional de todo eso? Y a lo mejor el coste yo tengo que estar dispuesto a pagar 5 euros por un impacto digital. Haré un impacto cualificado que me está diciendo realmente que un usuario impactado ha entendido mi mensaje, he generado cierto vínculo con él y a partir de ahí puede derivarse en comportamientos de compra o afinidad hacia mi marca. Por eso te digo, me da un poco la sensación de que las moscas a cañonazos, por el tema de disponibilidad de inventario, están haciendo muchas veces, lancemos, minimizamos los costes y eso hace que sí que estemos atendiendo. Es que a lo mejor deberíamos estar en 500, tranquilamente, pero con impacto de totalidad. Es que justamente me gusta tu definición de eficacia y de eficiencia, pero justamente lo que se está haciendo con la programática es más eficiencia, es muy garanto, muy garanto, todo muy garanto. Y me encanta el punto tuyo de la creatividad. O sea, justamente para conseguir mayor eficacia, lo que habría que hacer es la creatividad. Tanto que se chulea de que estamos llegando uno a uno con el momento adecuado, el éxito adecuado, la hora adecuada, pues llega otro con mensaje adecuado, pero no se adapta al mensaje nunca. Si llega un vídeo, pero también no. Porque si además ya sabes, pues también, que también se resume tanto de que sabemos tanto, tanto de eficacia. Entonces, que luego hablaremos. Pero tanto que sabemos de a quién estamos llegando, en qué momento, pues si ya le han bombardeado dos veces, cambia mensaje, tío. O sea, tiene otra cosa, pero es verdad, se sigue llegando con la misma creatividad. Ya les impacta una, dos o diez veces. Ese es el problema, es verdad. Con la misma creatividad. Claro, con la misma creatividad. Eso yo creo que también tiene derivado de la propia estructuración del mercado y del sistema. Es decir, al final, a mí, conceptualmente, me sigue pareciendo un error el tema de decir, yo soy el responsable. Yo soy el responsable de marketing digital. No tronco, es que debería ser el responsable de marketing digital. Es que, ¿qué pasa? Sí, digital es todo. Es que digital es todo. La gente, muchas veces, nos da cuenta. Digital, al final, es una manera de almacenar y transmitir información. Desde hace muchos años, la tele es digital desde abril de 2010. Es que es un poco absurdo esto de, no, yo es que soy digital. Y los delate están obsoletos. Señores, pues el mercado no es de eso. Al final, yo creo que la propia estructura de este mercado se iba adoleciendo de cierta transversalidad. En determinado momento, se intentó transversalizar, pero al final, la propia inercia del mercado y la hiperespecialización en determinados verticales, provocó que esa transversalidad fuera relativa. Y eso pasa también dentro de los profesores. Al final, es complicado, pero tenemos que entender a eso. Yo creo que también, ahí es un poco lo que decíamos, tiene que haber un proceso de transformación en todo el entorno que permite hacer todo lo que comentamos. Al final, las posibilidades están. Otra cosa es que se pongan. A disposición de nuestras todas y que todas las usamos. El proceso yo creo que también, al final, no es un tema solamente de tecnología, de coger un DMT, sino todo el proceso que tienes que activar para que eso sea efectivo. Es lo que tenemos que, realmente, reflexionar mucho y analizarnos. La verdad es que las paradas que empiezan por Trumps están de moda esta mañana. No sé, transformación, transversal, transparencia... ¿Para qué es lo que ha hecho? Es dos kilómetros, ¿verdad? ¿Sobre esas tres? ¿Qué se puede construir? ¿Qué se puede decir? Decía cosa que tenía mucho que decir sobre transversalidad, transformación y transparencia en particular. ¿Sobre simplicidad? Bueno, a mí lo que me preocupa... Fíjate, ahora está de moda Mark Richard, mi ex mundial de marketing en el Procter, diciendo que... Y ahora, la verdad. A ver si nos fuimos todos de acuerdo en la medición y tal, porque hay muchos datos muy distintos. Digo, joder, ya le vale, ¿sabes? Que nos ha estado presionando que ha metido un montón en online y ahora... Que la verdad es que hay que medirlo todo y que hay falta de transversalidad. Yo creo que es verdad que... No paro de oír cuánto dato hay en el mundo online y tal, que os quejáis cuando en televisión. Así que yo, es verdad, tengo mucho más de televisión y tal, donde por lo menos lo que se veía... Oye, estaba consensuado. Todos sabían lo que era un CRT, pero es que ahora... Bueno, estaba ahí discutiendo esta mañana un poco con gente, pero si es que ni las impresiones coinciden. Si es que hay campañas... Es parte de la server. Pero es... Últimamente, yo recuerdo que me negaba cuando estaba Procter, porque la server de lo que decía, que se había... Entregado, no coincidía con el medio, pero vamos a ver. Y se asiguió un más o menos 10%. No sé si sigue siendo, porque yo ya lo compro, pero... Más o menos 10%, pero ¿cómo un más o menos 10%? ¿Os imagináis los CRT más o menos 10% pagándonos? Ni de coña, ¿no? Entonces, no entiendo que con eso estemos tan, tan, tan contentos. Y luego el famoso industria. No sé si estoy por acuerdo, pero... Por favor, estoy viendo esto desde hace 5 años, 6. Pues venga, volvámonos. O sea, juntémonos y miramos. Pues lo que tenemos que medir, que una impresión es una impresión. ¿Hemos llevado cuántos contactos? Ya, la visibilidad, ya... Bueno, ese es el problema, ¿no? Bien, entonces, sí que veo que hay mucho dato simple, pero poco acuerdo en cómo medirlo. Y en cómo hacer las transacciones adecuadamente, ¿no? Puede ser si... Puede ser si... ¿Cuál es el problema que la campaña ha tenido de alcance en cuanto a usuarios? Pues eso es un contacto con respecto a la analítica web. Ese es otro problema. Pero, joder, me planteo. Tenemos otros medios, todas las del CRP Televisión. Y la parte de exterior. Tú, cuando contratas una campaña de 4.000 caras, ¿quién te está preciorando que haya 4.000 caras? Pero todo el mundo lo da por válido. Te mandan la foto de la puerta de la puerta. Eso es, te mandan la mano de la puerta de la puerta. Y sacamos la bandera de estos válidos, la verde. Pero en cuanto hablamos de digital, sacamos la roja. Y, joder, al final yo creo que hay que tener un poco de sentido común, de equidad para todos los medios. Porque al final, si algo tiene alguno digital, la medición no se puede convertir en algo negativo. Es más, los demás medios van a ganar la medición de la mano de lo digital. Entonces, si empezamos a dudar de que los resultados que nos están otorgando todas las acciones en este medio, pues me parece que demonizamos algo que debería ser bueno. No, yo no dudo. Porque tienes que planificar. Porque tienes datos diferentes. Pero de un 50% en contra el otro día en la campaña, puede ser que unos me digan que hemos entregado un 100% más de impresiones. Es que eso no. Ahí no me cuadra. Hay algo que os hablo de hacer un poco general. Es que ni se caguea correctamente. Es que no están en un sitio. Bueno, justamente con las posibilidades que tenemos, a ver vos, ¿no? Pero aquí volvemos al equipo, no a la tecnología. Aquí volvemos a hablar de personas. Para mí sabéis que van, vienen más de la mano de la gente que está manejando esa campaña, en particular, a la que se referías, que de la tecnología en sí. Que la tecnología en sí tiene sus peros. Pero cuando hay algo tan relevante, tan evidente, suele venir más de la mano del error humano que el error de la tecnología. Yo os sugiero una reflexión sobre esto. Hablido de que en otros medios no nos hemos encontrado en esta situación más caótica. Yo no sé si no habría que pensar que simplemente es que en los otros medios, por las necesidades de los recursos disponibles, por otros tipos de condicionantes, lo que hicimos fue una simplificación de la propiedad. Una simplificación suficiente para funcionar. Pero la realidad es eso. Y esto es la solución. Yo creo que es... Jaime, te voy a aplaudir. Muy buenas. Yo quería un poco al hilo de esto, de la previsión en los datos. Estoy de acuerdo que ahora mismo se le está pidiendo online una previsión que jamás se ha pedido a ningún medio. En el caso de la televisión, tú decías, Rosa, no, es que nadie discute los CRPs. Bueno, pero es que si nos ponemos a hablar de discutir, CRPs es el medio más impreciso, ¿qué? El más impreciso. Es decir, cuando hablamos de individuos más de 4 años, la verdad es que te dan ya parte de un error de más o menos 5%. Si tú segmentas y das a hacer targets y dices, pues no, yo quiero un target comercial. Hombres, 25-44 años, alta medida alta, más de 50.000 habitantes. El error de mostreo puede estar en torno al 25%. Cuando tú compras 1.000 CRPs, realmente podrías comprar 250 o menos 250. Pero eso nadie lo sabe. Y aquí tenemos, bueno, la gente que conoce estadística, tenemos a Eduardo, y es que eso nadie se lo cuestiona. En el estudio general de medios, 13.300 de tres entrevistas por oleada tienen que representar 40 millones de habitantes. El error de mostreo es enorme. Nadie se lo cuestiona. Los acumulados de año, que son las tres entrevistas acumuladas, te están dando errores de mostreo por encima de la televisión. Y nadie se lo cuestiona. Y resulta que en Internet, por diferentes mediciones, o porque traigas una página con un AdServer, ese AdServer hace una llamada al DSP, ese DSP hace una llamada, no sé, por las diferentes rellamadas, se generan unos diferenciales que hay que asumirlos. No puedes decir que yo he lanzado por un AdServer un millón de impresiones y que no me coincide con buena ley. No se puede decir. Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Y se está diciendo. Yo lanzo un millón de impresiones y la gente me dice. No, pues mi Google Analytics dice 500.000. Ya. Pero es que esto es un AdServer de publicidad. No es Google Analytics que está midiendo una cosa diferente. Entonces, yo pienso que en Internet hay tantos sistemas de medición que cada uno mide una cosa diferente. Que estamos metiendo en el mismo cajón todos los sistemas de medición. Y eso es un error enorme. Y eso, como decía antes Jaime, no ha ocurrido en el resto de los medios donde está el sistema de medición de altimetría y los no creemos. Y aquí resulta que hay 15 sistemas de medición o 25. Y evidentemente tienen que convivir todos. Entonces yo quiero que el sistema de precisión que buscamos a día de hoy no se puede conseguir. No. Un aplauso. Un aplauso. Aplausos. 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 pero el caso del método de medición está en consensuado está homologado el problema es que no está homologado en los sistemas de medición ahí viene la discusión por eso habló de la industria más que yo segurísimo pero yo creo que ese es precisamente el problema y lo que voy a decir es decir con las posibilidades que hay de trazar absolutamente todo no hay un sistema homologado de medición no hay un por decirlo de una manera un neutral como en este caso decías que sois desde la parte de conozco que me diga pues oye asumimos que este es el estándar entre comillas y eso lo normaremos los que nos vamos a mover como eso no existe y tenemos además un medio que tiene la posibilidad de medir absolutamente todo de bien en parte la frustración de bien en parte la frustración también te digo que la frustración en los hemitarios desde una perspectiva muy cierta y eso también derivada de por cómo estamos en este mercado es decir al final muchas veces teniendo la capacidad de tener toda la información del mundo respecto a muchas cosas sobre todo a la programática lo que nos encontramos es aparte de temas de temas de visibilidad de temas de inventario donde estoy apareciendo donde no 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 tú estás contactando a la persona adecuada en un contexto adecuado en un tal si ya estamos seguros no y un coste en general pero donde ha aparecido esta impresión no es que estaba comprando venga de exchange y claro no ha salido tú tranquilo de ahí pero estás apareciendo en jolcita salientes.com con un mensaje de un Samsung como estamos ahora viendo nosotros con un mensaje de corporativo hablando de la calidad de los Samsung y eso está pasando ahí viene cuando eso es evitable pero bueno para que ahora se me entiendan en el mercado o sea que ahí vienen muchas veces los recelos no tanto de transparencia de trading modelo de pricing que vuelvo a decir no voy a entrar sino hasta incluso en temas de de viability no solo de viability en términos de donde aparece en la parte tal sino hasta incluso de cuál es el inventario que de facto estoy comprando porque al final como no, 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 no tú estás saliendo todos estos impactos has tenido tres millones de impactos y todos han sido la persona adecuada en el contexto adecuado ¿en qué soporte eso cabe esperar? no, espera es que mi abuela fuma joder me abro al centro y ya sé que estoy saliendo a la vez y no voy a tener nada es que eso está en el mercado sin hablar de planificación en el que se sabe que hay muchos que tienen bots para hacer que sus sites reflejen muchísimo más usuario único que lo que realmente hay menos mal que luego hay un top esto es una punta que te viene si has dado pero pero está pasando también no pasa tú lo ves tú lo ves claro pero imagínate con lo que está diciendo ella el mundo de los hay frames no, no inventario que te cagas de bueno premio fantástico hay frames tan joven y tan joven una pregunta ¿y por qué no por qué no os levantáis y os quejáis los anunciantes que pagáis la fiesta? ¿por qué solo lamentáis pero luego no no hacéis digo hacéis piña común como dice tu jefe y hacéis algo para cambiarlo? ya seguro que me quejo mucho antes de que no se enredemos en la conversación que es la que no no, no es que es verdad no, pero es que es que es verdad está bien la verdad es que después de todo esto se me ha olvidado para hacer a mi tradición una idea de la fe y la fe yo creo que la clave la has dicho tú ¿por qué en los otros medios no se discute? porque hay un consenso de medición y tampoco es verdad que no se discuta o sea siempre cuando teníamos dos medidas ¿por qué la audiencia de países diez veces cuatro veces más que la difusión? pues porque son dos medidas diferentes de cosas diferentes pero eso también se discutía bueno pues yo creo que lo que le ha faltado o lo que le ha faltado lo que le sigue faltando a internet a todos los digitales llegar a consenso del mercado el internet se puede medir todo el mercado original yo esto le llamo siempre el mercado original de internet el internet se puede medir todo ya pero si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos medir y tenemos 500 medidas y cada una de las 500 medidas son diferentes y encima cada uno que lo mide lo mide diferente al final tenemos un caos y es en donde estamos ahora mismo estamos en un caos en una transacción hay 25 mediciones y todas son diferentes pero todas nos dicen que tienen lo mismo oye tenemos un problema yo sin el si me permite por algunas alusiones algunas una reflexión sobre esto yo creo que no hay un consenso simplemente porque no se quiere que haya ese consenso porque en un desay perfectamente otra cosa es que venga mal y siempre la tentación de salirse por la tangente con una medición distinta de lo que se supone que está consensuado demasiado para ser desechado esto ha pasado durante toda la vida y un solo en esto de digital me tengo pero aquí que todo el mundo mide de donde más está pasando es más el paradigma de medición está absolutamente trastocado respecto a lo que había hasta hace 10 años hasta hace 10, 15 años alguien en una televisión tenía que hacer algo para ser medido correctamente en sus campañas o sus contenidos por parte de un medidor se sentaban a esperar a que se ofrecen en aquella época y eran dados a fecha de hoy eso es inviable necesitamos que haya una integración de etiquetados por todas partes lo cual implica la colaboración del objeto medido las condiciones son absolutamente distintas y le da un peso a lo que opine de su medición con otras terceras mediciones ese señor absolutamente innovador y eso es lo que complica las cosas porque si siempre hemos tenido la pulsión de querer tener una alternativa ahora tenemos 40 y todas aman yo creo que ahí es donde está el problema se puede consensuar claro que sí hace 5 años 3 meses y 12 días consensuamos no solamente la medición de contenidos también la medición publicitaria en este país nosotros planteamos alternativas para medir esto y herramientas que en principio eran para todo el mundo pues sinceramente eran claramente no para todo el mundo yo creo que es una cuestión de las personas más que de la tecnología y de los sistemas tienen que ver sobre ellos siempre existen y tienen que ayudar a que la gente se crea es un gran todos es un gran y yo creo que se han solo de los medios y oye todos están diciendo no se han pasado el tiempo pero no yo os iba ¿alguien tiene alguna pregunta en la sala? una no es una pregunta la verdad es una reflexión muy tonta mirar a las diferencias de lenguaje y tener o no registrar todo es muy distinto americano o sea el registro que nos haremos contado de anotación de todas las salidas es una cosa ¿alguien tiene el distinto? y ahí me diría las definiciones del internet muchas gracias muchas gracias yo quería cerrar y si nos dejas un minuto pues simplemente ya que estamos aquí todos sentados tenemos a Javier también esto inicialmente no lo tenía yo previsto así que digamosle a Javier a Jike a estas personas que hoy nos invitan a ver el nacimiento de un proyecto ¿qué consejo le daríais? dejémosles estos órganos seguro que es lo menos que entre todos los podemos devolver por la invitación ¿qué consejo le daríamos a Programmatic que nace hoy en sociedad? yo les daría dar cosas pues una muy peligrosa yo normalmente no suelo dar consejos bueno me parece que es bastante peligrosa primero que ya te lo tuve luego veas pero es que te da la emoción que además hay gente que está acompañada y que tiene mucho mucho precio desde hace muchos años yo les diría bueno, uno, seguir trabajando que sea un poco contra corriente en este mercado en la transparencia cuando digo transparencia digo transparencia en intercambio franco de información independiente de este mercado vuelvo a lo mismo como está montado como no está montado todo lo tiene una sanidad pero creo que sí que en el mundo de la programática el ser transparente en la medida en la que das información sobre lo que estás haciendo como lo estás haciendo y hasta incluso en tu modelo de remuneración si eres capaz de hacerlo pues eso creo que pueda aportar un valor de información en este mercado ese sería uno de los consejos que les daría y luego el segundo consejo que les daría sería que sigan trabajando en la economización en la economización en este mercado porque desgraciadamente creo que todavía sigue habiendo muchas de las organizaciones en este mercado sobre todo los que estamos en estos entornos y cuanto más sepamos todos que José la rectora conviven que menos lo que se ha preparado Alejandro bueno yo soy de esta de la economía o sea que tampoco hay un tema que les vaya a sorprender creo que tienen un gran valor que es la experiencia del medio y del ecosistema en el que se está moviendo por los años de experiencia que comentaba Enrique y creo que también hay un punto que es un valor muy interesante y que tienen que poner digamos al servicio y el valor de la industria y es que esto supone y insisto mucho que ahora mismo tenemos más interrogantes que respuestas y quizá esto también esos interrogantes no son solamente a nivel tecnológico que los hay los píxeles etcétera sino a nivel de procesos tanto externos en los partners que tenemos que apoyarnos como en las propias compañías como tenemos que ejecutar estos procesos que aunque siempre lo estamos dejando fuera dentro de todo en estas reflexiones y en estas charlas es muy difícil porque estamos ordenados de una forma que no es la adecuada para poder acometer este tipo de datos entonces creo que son su experiencia y ese doble conocimiento tanto de la industria en la que se mueven como de la parte tecnológica que les puede aportar mucho valor entonces yo diría que trabajan sus puntos fuertes que para mí están ahí y nada que nos ponemos a la otra muchas gracias es muy santo que yo ¿qué pasa? ¿qué pasa con el final? bueno yo creo que como es lo que habéis dicho vosotros que os diferencéis en Transmedia que deis un valor diferencial para la redundancia a vuestros potenciales clientes y es bien ha dicho el de Fonsa también en la organización yo le diría dadles el conocimiento a vuestros clientes de todo lo que está pasando de una manera muy sencilla porque ese cuadro que has puesto que ya estamos hablando del DSP el DSP vale pero al final es una tecnología más es una automática es una automática es una automática de la compra entonces trato claro sencillo integrando integrando la comunicación global es una más integrando y lo que has dicho tú llegando hasta el último término es decir tener siempre en cuenta el objetivo que tiene el anunciante o el cliente o el cliente que objetivo tiene ayudarles a establecer una buena estrategia para conseguir los objetivos y desde el tema de la creatividad me parece muy bueno también ayudarles a los especialistas a los medios o sea que yo creo que eso os puede diferenciar de otras agencias pero lo que estoy viendo yo ahora mismo es que se están convirtiendo muy silos de áreas yo estoy especializado en yo estoy especializado en yo solo en yo solo dar esa comunicación integral porque al final lo que quiere un cliente es oiga yo quiero vender yo quiero que mi producto salga yo quiero lanzar mi producto decide cuál es la mejor manera yo volvería al principio o sea el vuestro valor tal como lo habéis contado y como se percibe es integrar la programática dentro de toda la estrategia de comunicación on y on y eso y es que debe ser así o sea programática es una herramienta más con la mejor tecnología con la tecnología más avanzada que además cada día va a ser diferente o sea que según pasan los momentos la tecnología otra vez cambia bueno pues integrar eso con las mejores herramientas pero en la estrategia general de comunicación porque trabajar piezas sueltas pues al final acaba siendo un error pues nada más de parte de esta mesa bueno bueno pues cerrar primero para agradecer a todos los consejos que son que son bienvenidos por supuesto y que creo que han sido en todo el equipo del mundo todos los palabras que han salido de vuestras bocas han sido una coma que ponerle y el consejo que nosotros podemos dar aprovechando ya que hemos montado el evento y que aquí te paga los cafés es que si si necesitáis ayuda si queréis alguien de confianza que pueda trabajar con vosotros hacer unas cosas entendibles y al final trabajar para conseguir ayudaros a hacer posibles vuestros objetivos pues pues con nosotros ahora en el café podemos charlar más rápidamente y estamos a vuestra disposición pues buena suerte y buenos días a vosotros gracias aplausos